Agárrese mi compa, porque llega un bailazo malandrín Celebrando el Día del Pavo, este sábado 26 de noviembre La Mixeca Poblana presenta, en el United City, Borges of America Se presentan, los malandrines Nací de sangre española, yo soy un indio mestizo Soy bien internacional Presentación oficial, a la una de la mañana Los malandrines La vida no vale nada, comienza y luego se acaba Ya nadie Llegan los corridos perrones, con los malandrines Yo soy gallero, gallero pero con suerte Yo le doy gusto a mi gusto Con ellos, el orgullo de Guatemala El patrillo feliz Y su galope norteño Soy antel del 25 Llego a Muchil, Sinaloa El patrillo feliz Y su galope norteño Agarraron a un pez gordo Y también a muchos otros Pero entre más Y para la banda sonidera Llega Sonibastro Boy De Oscar Salas De Oscar Salas Evento de 8 de la noche A 2 de la mañana Preventa 25 En Puerto un poco más Regalaremos 3 boletos Para el jalipeo De Montaigne Springs Arena Reserva tu mesa Con Bucanas No faltes Habrá máxima seguridad Más info en los siguientes números 484-619-9176 Y 610-573-4610 Además al 610-762-4725 ¡Gol!